Debe ser, no una campaña de tirar dos artes y ponerte un casco y ponte el casco y subirlo en las redes sociales hoy y subirlo la semana que viene y ya no, es que debe ser una campaña a nivel nacional. Agradecidos de compartir este tiempo junto con ustedes, gracias por suscribirte a Carros y Más Media, gracias por compartir el contenido y recordarte que este y todos los programas de Carros y Más llegan gracias al Metallic Seal Up de Motor Pearl. El único sellador de radiadores metálicos del planeta. Cero fuga con el radiador, con el Metallic Seal Up. Recuerda aplicar con un tercio es suficiente y directamente el radiador no a los depósitos. Metallic Seal Up de Motor Pearl, escribe así arroba Motor Pearl RD y se te dan todas las coordenadas donde adquirir el producto. Hoy comparto el estudio de la cabina junto con personas que le tengo un cariño muy especial, que siempre comparto con ellos y otros, que le tengo un cariño bien grande, que incluso uno estando en constanza lo llama para decirle, nosotros sabemos que tú estabas aquí y que tú estabas haciendo. Mi hermano, jalo, jalo, jalo. Están pasados, están pasados. A nosotros nos filtran toda la información. Y fue con detalle y se sentó al lado y decidió tal cosa y yo ya, ya. Y ya es suficiente, no hace falta más. Así es. Constanza, Constanza, precioso. Muchacho, Constanza le escapa. Gracias a Dios que eso está ahí, que eso existe. La verdad que sigue muy, muy chévere. Y gracias a ustedes por tenerme aquí aquí, porque arrancamos como por contanza, pero estamos tanto domingo. Claro que sí. Pero la mujer, como siempre es familia, tenemos al señor Ferdinando Polanco de Autopintura Quesada, que para pintar piezas de carro llamen a ese señor y el señor Neuli Santana, el mejor. Nosotros le decimos el sabueso, porque nadie busca más en un carro que ese señor. Yo no conozco a nadie. Yo no confío en más nadie que no sea en ese señor. Y la gente lo sabe y tenemos años trabajando juntos. Gracias. Por algo hoy. Gracias. Son 30 años ya luchando con vehículos. No fue que yo vi video en YouTube, me puse a hacer eso, ni tampoco vi a fulano trabajando, no. 24 de septiembre del año 1994, yo me incliné en el mundo automotriz. No fue que fulano me enseñó, ni allá no, que son unos cuantos años en esto. No, después viene, ustedes van a ver algo que vamos a hacer junto con Neo. Y la boss lady, la señora que transfiere, Diana Jose. No hay aumento. Harold, arrancando de una vez contigo. No, de un aumento a Harold de una vez. ¿Qué fue lo que a ti te dio, que te llevó a involucrarte y a dedicarte a esto de la comunicación de tema automotriz? Mira, yo entiendo que la pasión por los motores. Siempre he tenido la pasión de los motores de pequeño. Trabajé en un concesionario de motores bastante. Usando el vehículo que distribuyo motores. Salí de ahí, seguí trabajando en el sector. Y ya después dije, óyeme, me enamoré de la radio, me enamoré de la televisión. Y quiero sacar mi proyecto de vehículos, autos, motos, bicicletas. Por eso lo pusimos sobre ruedas. Porque abarca todo. Pero ciertamente a mí me ha gustado pistola, anilla y las gomas. Pistola, anilla y gomas. Mira qué bien. ¿Y hace cuánto tiempo? ¿Ya cuánto tiempo tiene tu proyecto de sobre ruedas? Sobre ruedas cumplió siete años. Ah, chichi. Siete años. Ese corre, come bastante bien, hace de todo. Pero siete años sobre ruedas. Pero motospeed, que era un programa de televisión, duró cinco. Uepa. ¿Y entonces cuánto fue que tú arrancaste? Cuando yo entré, ¿tú estaba? Sí, sí. Yo arranqué motospeed en septiembre del 2012. Y yo en febrero, o sea, nosotros en febrero del 2003. O sea, yo arranqué el programa de motospeed en septiembre del 2012. Yo lo recuerdo. Motospeed, que era, y de ahí, bueno, cumplió un ciclo. Era basado mucho el tema de motores. Era una vez a la semana, duramos tres meses, una vez a la semana. De ahí lo pusimos diario. Y ya para tener un programa diario había que tener mucho contenido de motor. Entonces comenzamos a aperturar un poquito más en los rally de carro, en NASCAR, en Fórmula. Ya no, pero el motospeed no cumple, por el nombre, no cumple con lo que es ya el tema de poder abarcar todo lo que son las áreas de las ruedas. Y por eso le pusimos sobre ruedas. Pues entonces ya tú tienes, son 12 años en esto. 12 años. Yo con los proyectos míos. Claro. Pero anteriormente yo participaba en otros programas. Ok. Como colaborador. Me invitaban. Mira, había un lanzamiento. Me invitaban aquí. Trabajaban con la marca de motocicletas. Había un producto, había que mostrarlo a los medios. Pues entonces uno iba manejándose. ¿En qué vas con el tema de tu pasión por las motocicletas? ¿Pronto regresamos a dos ruedas de nuevo? No. ¿Pronto? Sí. Mira, yo le cogí miedo. Pero no es, o sea, a ti nadie te ha dicho en tu familia. Este tipo es motero de verdad. Yo sé. Este tipo no es, dije, que yo. Pero, espérame, está bien. No, porque la cosa se pone en la revana. No, pero oye mi pregunta. No es si tú tienes miedo. La familia tuya en algún momento me dice, Es en el monte, en el monte. Mira, si el nodo está seco, va a dormir. No deja nunca ser un problema. Tu madre, tu padre, tu madre. Bueno, me dieron un motor a los seis años. Y eso fue, mi papá nunca montó motor. ¿Y cómo? Simplemente me gustaban los motores. Él trabajaba en un concesionario de vehículos que distribuye marca de motor. Y me dieron un motor a los seis años. Y ahí yo empecé con la pasión de los motores. Pero nunca, o sea, mami, incluso cuando yo me compré, ya el motor mío de enduro. Yo tenía, tuve un motor, un Peewee 50. Tuve una perla. Tuve una perlita 50. Pasé por tres modelos diferentes de este 125. Hasta que yo dije, yo quiero ya comprar un motor de enduro. Que me lo iban a comprar en su momento, pero un percance de salud de mi padre no se pudo. Y yo entonces compré un motor de enduro. Y, madre mía, te voy a ayudar. No quiero que te busques la muerte en eso. Y los vejigazos salen. Y tú te caes, vuelves y te levantas. Claro, todo con la protección. Siempre con el casco opuesto. Cuando uno endurea, siempre la bota, la rodillera, la pechera. Todo un sinnúmero de protectores que tienen que estar contigo. Ahora, todo lo que tú haces en la vida tiene un riesgo. Conducir un vehículo, si lo hacemos de manera temeraria, es un riesgo. Tomar un arma de fuego sin tener conocimiento es un riesgo. Una comida caliente. Una comida te quema la boca. Te tomo mucho cala caliente y te quema. Entonces, tú lo que tienes que tratar de hacer las cosas con prudencia, la adrenalina te lleva a hacer varias locuras. Te das tus buenos estrayones. ¿Cuántos estrayones así duros? No, hay mucho. Pero eso, Doc, que tú dices, oye, me acotó. El estrayón que me acotó fue este. Sí, me puse en una temporada hace como 25 años atrás. Nos pusimos a correr motocross. En la charla de gol, había una pista que se llamaba La Pista del Río, justo al lado del Monumento del Son. Y ahí me caí y me di bastante duro. No tuve ninguna fratura, pero sí me di bastante duro. Y dije, ¿qué estoy inventando? Pero en su momento, 25 años atrás. No, eso no era nada. Yo tenía 22 años. ¿Habas de un muchachito? Sí. Ya te di la edad. No, no, no. Tú mi recta y te va a llegar. Y te va a llegar la edad. Yo no tengo esos zafanes de vida, cariño. No, yo no tengo en condenar la edad tampoco. Esta barba que está aquí es por la producción, que ustedes me dijeron que viniera con barba blanca. Sí, por supuesto. Tenía que ver contraste, tú sabes, del lado barba, tú sabes. Mira, mira, para que se pueda ver bien vista. Pero sí. Qué bien. No, pero Harold tenía una campaña que me encantaba, que era con el casco. Con el casco bien puesto. Sí, claro. Con el casco bien puesto, porque nosotros dominicanos, al fin, nos ponemos el casco para que la gente, el policía no nos pare, pero no entendemos que el casco debe estar abrochado, que tú debes tener un casco certificado, que el casco no te puede estar bailando en la cabeza. Claro, ¿no serán muy caros los cascos certificados? Hay de todo un poco. Hay casco certificado a precio. Ahora, ¿pero cuánto cuesta un motor? No, no, por supuesto. No, no, ¿cuánto cuesta un motor? Un motor de trabajo, ¿cuánto cuesta? Un motor de trabajo tiene que andar por mínimo 80. Oye, 80 mil y pico de dólares un motor. De peso, de peso. De peso, perdón. ¡Ay! ¡Qué internacional! Mil y pico de dólares, 80 mil y pico de pesos un motor. ¿Cuánto cuesta tu vida? No, claro, por supuesto. Ahora, nosotros no pensamos. Ok, pero tú sabes que este no es el público para esa conversación. Pero afinándonos para esa conversación con esa persona, que es así que se lo debe de explicar. Aunque yo se lo explico de otra manera. Y le digo, ¿cuánto cuesta una tomografía? Son 8 mil pesos. ¿Por quién tú trabajas? Exacto. Ese es el punto. Cuando yo tenía la campaña con el casco de impuesto, ¿para qué tú sales a la calle a trabajar? No, para mi familia. Entonces ya, si salimos para la familia, tú tienes que pensar que tú debes estar protegido. Entonces, ahí viene. Tú me dices, no es muy caro. Hay cascos certificados que te cuestan 5 mil, 7 mil, 8 mil pesos. Simplemente cascos real certificados. Lo que pasa es que la gente no lo incluye. No certificados como un sticker que le ponen aquí. No, yo sé, no, porque eso se imprime allí. Yo sé dónde se imprime. Tú sabes, entonces. Pero tú le quitas un sinnúmero de negociaciones en importación. Pero yo lo que no entiendo es por qué la compañía que traen cascos, que tú y yo la conocemos demasiado bien y ya nos conocen bastante bien, ¿por qué no ponen una línea que digan o simplemente cambian todo lo que tienen para comenzar a proteger más? Porque una cosa es cumplir con la ley por cumplir con la ley y otra cosa es tú ofrecer un producto que realmente tú sepas que alguien... Señores, una de las campañas más lindas que hubo del tema de accidentes de tránsito ante la mortalidad fue Volvo que la hizo. A partir de tal año no se muere una gente más dentro de un Volvo. ¿Cero accidentes detrás del volante? No, tú puedes chocar, pero no se muere una gente dentro de un Volvo. Esa era una campaña que Volvo hizo. Se lo hace, pero que sería una campaña de decir... O sea, no es que tú no puedas tener un accidente, pero como el nivel de protección que te ofrece esto... Yo no digo ni siquiera un anuncio de cascos. No, no hacen un anuncio, las importadoras de cascos no hacen nada, simplemente es cuestión de volumen de vender, vender porque la gente te va a meter la multa para que no te detengan, no crean una conciencia, no hay un trabajo de marketing en nada. Y tú me dices, ¿cómo las importadores que tú y yo conocemos, claro, no han ido inclinándose al tema de decir, vamos quitando esto y vamos poniendo acá? Ahora te lo digo fácil, porque en otros países hay un reglamento y hay una ley y las autoridades están involucradas. Es correcto, Harold. Aquí tomamos mucho el parámetro de que las autoridades van a otros países a ver. Tenemos un país que visita mucho, que visitamos mucho, Colombia. Muchachos. Colombia tiene un parque vehicular enorme de motocicletas, se venden más de 600 mil, 700 mil motocicletas al año en Colombia. No todas las ciudades tienen el tema de la protección con el casco. Ahora, dado que uno tiene la posibilidad de ir a ese número de convenciones y eso y preguntarle, yo le hice una pregunta, ¿cómo realizaron el tema en la agencia? de la agencia de tránsito, porque en Colombia se maneja no una dirección, un instituto, es un ministerio de transporte que regula ahí. ¿Y cómo hicieron eso? Simplemente le dijeron, usted, importador, o importadora Uviña, importadora Dayana, ustedes son importadores de casco, ustedes tienen hasta tal fecha para vender el inventario de casco que usted tiene aquí. Yo te doy hasta diciembre del 2024, vende los cascos. Ahora, a partir de enero del 2025, tu importadora, tu importadora, no puede entrar en República Dominicana un casco si no viene certificado y aprobado por el instituto. En el caso de nosotros, si no viene aprobado por el INTRAN. Sí, pero ellos ya tienen un equipo de certificación para los cascos. O sea, tú eres un importador y tú tienes que llevar el casco y ellos verifican que ese casco cruza. Claro. Eso está perfecto. Pero lo podemos hacer. Pero por supuesto no se puede hacer. Si se llevan el dinero y se lo beben, otra cosa, ¿por qué no hacerlo en reducción de los accidentes y la mortalidad y la cantidad de personas que hay en los hospitales a causa del accidente de las motocicletas? Ahora, yo entiendo que es un negocio. Es un negocio. Pero es que es un negocio de pérdida. Es un negocio de pérdida para quién? Para el Estado. ¿Por qué? ¿Y el que le suple al Estado? Lo que pasa... Cuando va la institución a comprar, a solicitar una licitación de que necesito cuchumil prótesis, cuchumil esto, ¿quién gana? ¿Gana a todo el mundo? Menos el que está fuñido. Pero acuérdate que el Estado pierde una cantidad de dinero enorme con el tema de los hospitales, porque todo lo traumatológico aquí te van a recibir los pacientes. Y están los hospitales llenos con gente que han tenido accidentes y un montón de cosas que el Estado ha tenido que suplir de más. Sí, pero yo entiendo el punto. Yo también entiendo ese lado. El punto de él es, se están enriqueciendo dos, tres, cuatro con las licitaciones por la desgracia de ese grupo que cada vez se va volviendo más pobre. Tú le diste en el clavo. Porque eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué ha hecho las autoridades en República Dominicana? ¿Qué campaña educativa hemos realizado aquí? Nada, ninguna. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Intran? ¿Qué ha hecho la DGC? ¿Qué ha hecho la Presidencia? ¿Qué campaña? O sea, debe ser no una campaña de tirar dos artes y ponerte un casco y ponte el casco y subirlo en las redes sociales hoy y subirlo la semana que viene y ya no. Es que debe ser una campaña a nivel nacional de concientización en sentido general. Y eso tiene que venir por la parte de la Presidencia. Pero también si me buscan a mí para hacer una campaña, yo tengo que decir claramente, no, yo no puedo trabajar yo solo. Busquen a Harold, busquen a Guaró, busquen a fulano. Todo el que tiene conocimientos y el que hace prensa automotriz, vamos a integrarnos todos para que logremos algo. No ir yo solo, no ir yo solo allá. Estamos aquí con cinco personas, miren para esto, no se va a lograr nada. Pero tú ves que la misma agencia de tránsito, DGC, regala unos cascos y los cascos que regalan son certificados. Tú ves que los mismos agentes de la policía, los miembros que son motorizados, que están en la DGC, andan sin cascos certificados. Entonces no tenemos nada. Es un tema. Es muy desafortunado. Y es triste porque el tema de las certificaciones, tenemos, como tú mismo dijiste, Colombia que está tan cerca de nosotros. Nosotros hemos hablado mucho del tema de Colombia, que ha sido un ejemplo en tema de transporte y muchísimas cosas más. Muy rápidamente, ¿verdad? Y muy recientemente. Es una pena porque al final del día seguimos con un parque vehicular que hay que estimular a la movilidad individual. Porque los carros no van a parar, los tapones no se van a frenar. Y lo correcto sería el estímulo a que cada persona que no va a andar con más nadie ande en su patineta, en su motocicleta. En su pasola. Eso es para, muy sinceramente, porque déjame decirte una cosa, Harold. Se puede escuchar que esta conversación... En su perla, en su perlita. En su perlita. Esta conversación se puede ver como que, ah, ellos andan en casco, ellos andan en carro. Y entonces están diciendo, no, todo lo contrario. Yo ando en patineta cada rato en la ciudad porque en la ciudad no hay quien la aguante. Si yo sé que tengo que llegar en 15 o 20 minutos a un sitio y por la razón que sea, yo agarro, prendo mi patineta y arranco por ahí como un chele en la patineta. Y es verdad. Bueno, el fin de semana yo tuve que movilizarme, o sea, tuve que trabajarle a tres vehículos y tuve que utilizar el servicio de motocicletas. Exacto. Para ello puede salir. O si no, tengo un problema. Pero manejando de manera, o sea, sin un nivel de protección mínima, permitiéndole a un motorista andan en chancleta, porque es otra cosa, que se permite que los motores andan en carro. Incluso los que hacen servicio de comida. Y te voy a decir una cosa, no es complicar, es que lo que cuestan los crores le cuestan unos zapatos cerrados. No, 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 no. Es que tú no sabes si el crore original o eco. Lo que pasa es que tú tienes que crear la conciencia. Tienes que educar. Tienes que educar. En la campaña. Y eso nos va a tomar unos años. No nos vamos a resolver de la noche o de mañana. Pero vuelvo y digo, ¿qué han hecho las autoridades? O sea, ¿cuándo hemos visto que la DGZ ha dicho algo sobre el tema del caos que tenemos con la motocicleta? ¿Cuándo? No, no quieren presentarse en ningún programa. No quieren ir a ningún programa porque saben que le van a entrar con bombo y platillo. No quieren ir. Entonces, ¿pero cuándo han comunicado ellos algo? No han hecho nada. Entonces, ah, no, que el tránsito, que el caos, que vamos, reuniones van, que reuniones vienen, que esto. Que el registro nacional de motocicletas que fue un fiasco. Ay, pero lo pretenden renovar, retomar otra vez. Pero está bien, tú lo puedes retomar. Tú lo puedes retomar. Pero hacerlo de manera correcta. Vamos a examinar a todos los motoristas. Vamos a examinar a todo el mundo. Vamos a examinar a todo el mundo y vamos a traer que cada motor tenga su farol delantero, su farol de stop y su portaplaca. Ahí tú vas a hacer la inspección de la motocicleta. Como tú tengas esa inspección, mire, usted está, venga, usted califica para esto. No, pero el tema era que había que venderle al presidente, que era un asunto de seguridad nacional. Y que se estaba trabajando. Y que se estaba trabajando. Al final, empezamos en el 21, en junio del 21, mayo del 21, estamos en agosto del 24. Estamos rumbo a diciembre ya. No han llegado ni al primer millón de motocicletas de registro de motores cuando tenemos 5 millones. Gracias. Entonces, ¿cuándo? Vamos a durar 10 años más, porque si en 3 años que empezó esto, nada más hemos hecho casi un millón de mala, mala registración de motocicletas. Y tú sabes que es lo que más me preocupa, Harold, que no se dejan asesorar de nadie. No. No se dejan asesorar absolutamente de nadie. El tema es, señores. El tema también ahí es que, ¿dónde están esos recursos? O sea, ¿qué se hizo en pro de la ciudadanía? Lo que se recaudó con eso, porque yo tengo varios cascos, ¿tú supiste lo que significa tener varios cascos? 600 pesos que tú pagaste, al final le cuentas, 600 pesos por cada registro. Y tengo dos licencias de motocicletas. O sea, tú tienes una licencia, una licencia, ¿dos licencias tengo? Sí, tú tienes dos, pero una licencia, es una sola. ¿Por los dos motores? Entonces, es que no debes... Acuérdate. 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 de interior de policía, que podamos ayudarle a hacer una mejor gestión y que se deje llevar de... Al final, si tú supieras que hay, ojalá y que los protagonismos no empañen una buena intención, porque muchas veces entienden que Harold se está expresando de esa manera y que estaría dispuesto a cosas porque necesita... Harold no necesita eso. Harold tiene medio de comunicación. Harold tiene mucho más incidencia que muchos. Ese tema de que yo necesito esto para eso... Ya, señores. Lo que tenemos más... ¿Uno cuántos años? No, no. Con medios tradicionales, sobre todo. Diana no necesita salir en la fotografía para haber hecho un buen trabajo. Y Diana, muchas de las cosas que tiene que firmar, muchas de las cosas que tiene que firmar, miles y miles y miles de personas son beneficiadas con la firma de Diana. Y Diana no sale en fotografía. ¿Por qué no? Y déjame decirte que le dicen, pero venga para que salga en la foto. Y Diana no sale en la foto. Uno no necesita eso. No. Uno lo que quiere es aportar. Porque uno entra a su país y lo que ve es un desastre. Y muchos problemas. Pero yo digo, cada vez que llegamos a ese tema, yo digo, esto está virgen, por donde quiera que tú hagas, lo que sea que tú muevas, va a ser beneficioso. O sea, como que tú haces un cambio increíble, porque hay... Con poca cosa que tú hagas, se va a sentir... Oye, pero que no te interrumpa, pero que no te interrumpa. Hay una persona que con simplemente salir a la calle a hacer algo que ha causado... Yo le voy a dar un aplauso. El chino RD. Claro. El chino RD. Claro que sí. Con el simple hecho, un muchacho que vino de ser motoconchista, que se ha convertido en un influencer en el sector, él, con su equipo, ha hecho un trabajo que ya los motoristas, por lo menos, están un poquito más suaves en el tema del paso de cebra. Y cuando lo ven, automáticamente retroceden. O sea, al chino RD. Lo respetan más que la misma autoridad de tránsito. Él le habla en su idioma. Entonces, mi gente, dejen que uno le ayude. Dejen que uno que tiene un poquito de visión fuera del cajón de ustedes, que le asesoremos. O sea, no es buscarle protagonismo, no es quitarle su puesto. Y echarle vaina. Es que el tema del tránsito es de todo. Es de todo el mundo. Y el caos. Y olvidémonos que no tenemos suficientes agentes. Porque cuando hay actividades, tuve cuatro y cinco agentes en un punto que no deben de estar, pero no están en otro sitio, pero si están en esta esquina, porque en esta esquina hay un movimiento. Cuando hay una misión especial, cuando hay una misión especial, ese fin de semana, agárrame a todo el mundo que se meta, que doblen U en frente a tal intercesión. Ahí sí estamos cinco y seis. Entonces, olvidémonos de buscar protagonismo. Lo que queremos es, ahora que ustedes pusieron el tema, es aportar a que podamos tener una mejor ciudad en cuanto a movilidad. Claro. Retomando un poquito sobre tus actividades diarias. Sí, porque ya estamos llegando a la parte final. Sobre Rueda, está en la radio, sigue en la radio. ¿En qué emisora? El horario, para que se lo recuerdes también a toda nuestra audiencia. Sobre Ruedas, está en la Super 7, 107.7, a las seis de la tarde, de seis a siete. Que lo escuchan en cualquier punto del país. En cualquier punto del país. La emisora llega al territorio completo, 107.7. También estamos en nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube. Ahí transmitimos el programa en vivo, también, y veremos que viene algo de nuevo que vamos a retomar, que es conversando sobre Ruedas. ¿Cómo? Sí. Fue algo que empezamos el año pasado. Es una especie de conversatorio, tipo ahora, como le dicen a la gente, podcast, como ustedes, que están acá, pero no dentro, no como estamos nosotros sentados, sino friendly. Vamos a sentarnos, un trayito, y vamos a conversar. Anda, pero qué cierra. Eso vamos a retomarlo. Es un proyecto que tengo ahí todavía, que todavía no le he dado el push. Pero es un buen proyecto. Es bonito. Pero sí, sobre Ruedas, gracias a Dios, está ahí. Y agradecerle a ustedes, mi gente, aquí somos todos unos. Aquí no tenemos que Guaroa, que Dayana, que no, no, aquí somos todos el sector automotriz. Todos trabajamos en pos de buscar una mejor movilidad, en brindarle información a ustedes que nos están escuchando, a ustedes que nos ven, sobre qué vehículo comprar, asesorarte, que una evaluación, que un tema de pintura, que un review de lanzamiento de vehículos. O sea, yo le digo a Guaroa, oye, tú eres un fajador, porque Guaroa se faja a grabar su video, a editar su video, para subir contenido, porque eso es lo que le gusta. Cuando yo conocí a Guaroa, Guaroa venía de ser un visitador a médico, y dejar eso para meterse en un programa de televisión, pues decía, esto es fuerte, loco, esto es fuerte. Y tú también cuando tomaste la decisión de soltar aquella sombra de ese árbol. No es fácil, cuando tú dices, me voy a soltar, y tú sabes que tú los 15 o los 30 no lo tienes seguro. Y que la gente piensa, porque no ve quizá por la test de nosotros. Pero tú eres blanquito, pero Harold es rosado. No, no, porque Harold es la talcurnia. Yo no, yo soy más rabato. Tú sabes, Harold, que volviendo a la inspección de las motocicletas, con una inspección de una motocicleta aquí en las calles de Santo Domingo diariamente, se corrigen muchas cosas. Sí, sí. Porque si tú te pones a observar, hace un tiempo que las motocicletas utilizan un portaplaca, pero ese portaplaca se eleva hacia arriba y hacia abajo. O sea, cuando lo bajan hacia abajo, tapa la placa automáticamente. Y también la misma placa, hay un portaplaca que la placa del motor sube hacia arriba y nadie la ve. Sí. Entonces eso con una inspección se resuelve también. Pero es lo que te digo, todo, hay un proceso, hay un proceso y es un tema de, yo no quiero ni decirlo porque es un asunto que no hay la intención, no hay el interés, simplemente no hay el interés, no hay voluntad porque eso te lleva aquí y eso te deja aquí y eso te camina aquí y allí come fulano de tal. Entonces, si te detengo a ti, tengo aquí, no llega la comida. ¿Entendiste? Bien, pero lo demás, bien, gracias. Harold, entre las, esto no es todo lo que tú haces de tener el programa. No. Tú tienes más negocio. Claro, porque estábamos hablando, ah, que uno no puede, háblame claro, tú tienes más negocio. tenemos lo que es la actividad, la Peña Formulera, ahí transmite, la Peña Formulera tiene ya cinco años, compartimos ahí cada Gran Pena Formula 1, lo transmitimos en vivo en dos localidades simultáneamente, es un grupo ya que se va uniendo, representamos la línea de alfombras de vehículos Smart Liner, son alfombras tipo bandeja, que las representamos en un producto que viene de Estados Unidos, las representamos en el país, y por ahí, y otra cosita más. Y en todas ellas tiene años, o sea, esto no fue que Harold salió antes de ayer e inventarse una cosa para pintar. Tú sabes que con el tema de las alfombras, vino después de la innombrable, que nos enseñó que no podíamos poner todos los huevos en una sola canasta, claro, con el tema de las alfombras, yo también tengo muchos años comercializando, vendíamos la marca pionera de alfombras de bandeja que WeatherTech, vendíamos WeatherTech en eso, tenemos una relación muy buena con el distribuidor, y de ahí surgió todo, ahora vemos un sinnúmero de productos que llega a un público, y puede ser un producto que tú puedes conseguir ahora mismo que está de moda, las alfombras tipo bandeja, ahora cada quien busca un producto que tenga un sinnúmero de nivel, que son muy buenas, muy buenas para todo, para cualquier tipo de alfombras que usted ponga su vehículo, va a proteger el interior de su vehículo. Cuando yo tenía el Fabia, yo nunca pude tener una huerte porque huerte no le hacía a Fabia. No, 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 y ahora mismo, ahora mismo con la sobrepoblación que tenemos de vehículos chinos, con la sobrepoblación de vehículos chinos, tú no vas a conseguir alfombras para al menos que vengan ya directamente de una marca, un private label, una marca privada que te la traigan de China para comercializar los productos a las marcas chinas que tenemos ahora mismo, que tenemos bastante marcas chinas. Yo fuiste de los pioneros que empezó con la distribución de alfombras, de bandejas, porque te escuchaba hace mucho. Tú sabes que WeatherTech tiene un distribuidor en el país, simplemente yo compraba y vendía, tenía un público y le vendíamos, o sea, y la gente por ahí fue aceptando y todo va a depender, aunque tú no tengas una tienda, si tú me pides el alfombras y yo te la entrego y te la pongo, no hay problema, tú estás dándole servicio, o sea, es cuestión de servicio, tú no tienes que tener el alfombras, ahora, tú no tienes que tener la tienda ahí. Nos fajamos nosotros en pandemia, Harold, nos fajamos, Harold, estamos adentro de los carros, yo creé también, estamos adentro de los carros, Harold, yo creé, no nos dejamos morir, Harold, eso sí no, muchos no sabrán, señores. Señores, la gente no sabe lo creativo que nos tuvimos que poner en pandemia. Antes cuando veníamos, yo venía de un lanzamiento que me invitaron en Tampa del Porsche Taycan y yo veía a la gente como el revolú, el revolú de la pandemia, el asunto, ¿qué vamos a buscar? Y conseguimos, y yo, no, espérate, los carros, hay que desinfectarlos, no, ah, que ozono, espérate, pero el ozono te coge lo que está en el ambiente, pero lo que está aquí pegado, tú no tienes manera como matarlo, todo el mundo usa el manita, el manita y lo ponía y yo, bueno, señores, mira, vamos a, y me puse, me preparé, estudié, busqué una máquina que no te mojara, era una máquina electroestática, o sea, que lo usan mucho ustedes, la parte de la pintura, que te ayuda y buscaba un producto que era para el interior del vehículo, que no manchara, porque tú dices, bueno, acá, si yo le tiro un producto de ese fantasma y mancha el carro y esto, mira, me manchó mi piel roja, creamos, buscamos un producto en Estados Unidos, cuando le escribo a Jan, tiene un representante en Dominicana, bueno, pues creamos la empresa Sanicare, que era para desinfección de vehículos, eso fue principalmente, cuando llegamos, alguna, alguna gente, papá, cogieron la idea, papá, y yo no, al final de cuentas, estábamos desinfectando casas, oficinas, centros educativos, que no estaban abiertos, pero sí tenían personas, algunos ahí, y todo, y yo me metía a mi capucha, desinfectaba, salía con mi careta, mi vehículo, con mi máquina, todo, y me mantuve con ese servicio de desinfecciones ambientales, mantuve año y medio el negocio y el programa tranquilito, gracias a Dios. Es que fue una época, fue una época complicada, todos pasamos por situación y todos nos desinfectamos. ¿Usted no es el de las radios? ¿De qué? Ah, pues mira, ya usted está, puedes estar más tranquilo. Y yo sí, pero usted no es que está en las redes sociales, usted es, y yo sí, ¿y qué pasa? No que lo veo que usted está desinfectando usted, la casa, la oficina, no, no, y hay que vivir. Tú tienes que decirle, es que anda un virus. Yo soy, usted me dijo una, me recuerdo, una torre mía, usted es el que vende, usted es el que cotiza, y usted es el que desinfecta, yo sí, y tengo el equipo que es la doña, mujer mía, y mi esposa, que es la caminita del negocio. No, viejo, es que tú no puedes dejarte morir, de verdad, a veces tú dices, me está cayendo el mundo. No, o sea, cuando uno toca piso, hay otras historias que mucha gente no la sabe, pero cuando uno toca, cuando uno toca a fondo, tú tienes que reinventarte de una manera, y siempre, ¿sabes lo más, lo más, lo más, lo más recomendable? Pensar fríamente y pensar en papá Dios, que papá Dios nunca te va a desamparar y tener una familia que esté contigo en la buena y en la mala, porque los amigos te van a sacar los pies, cuando tú te ha jodido, no hay cuarto, te sacan los pies, el que es amigo tuyo de verdad, te va a decir, yo estoy aquí, cuenta conmigo, no importa lo que hay cuánto, pero tú sabes que uno tiene ese un coro que, ay no, Harold ya bajó su nivel, no papá, cuando tú vuelves así, y sube, tú vienes con más fuerza, pero siempre confía en papá Dios, eso es. Será clave. Así es. Gracias, Harold. Gracias de verdad por esas palabras. De verdad, qué bonito. Bueno, pues llegamos a la parte final, la gente puede ponerse en contacto contigo también en las redes sociales a través de Instagram sobre ruedas con Harold Bot. Todo sobre ruedas con Harold Bot. De la boca, sobre ruedas con Harold Bot, ahí está todo. Hasta ahí te pidió la alfombra. No, la alfombra Smart Liner RD. Pues aprovechate que está muy de fuerza. Smart Liner RD. Haga, realice una división inteligente. Smart Liner. Ahí está. Haga la cuña. Agradecerle a todos, por supuesto, agradecerle a todos la sintonía. Gracias por suscribirte al programa. Recuerda que este programa llega. Gracias al Metallic Seal Up de Motor Perk. Esa fuga en el radiador que el carro está, tenés que estarlo rellenando a cada rato. Eso se acabó. Recuerda aplicarlo directamente al radiador, no al depósito. Y quizá con un tercio del producto sea suficiente para sellar esa fuga definitivamente. El Metallic Seal Up de Motor Perk en arroba Motor Perk RD. Familia. Bye. Bye. Yo soy Jaime Gabaldoni. Me encuentras en YouTube, Facebook, Instagram y hasta TikTok. Estás escuchando Carros y Más Radio, el programa número uno de autos en la República Dominicana. ¡Gracias!